suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones qué sucederá con la casilla 97 42 y 67 del formulario 350 retención en la fuente a partir del año 2022 cuando una sociedad microempresa acogía beneficios de la soma tenga que empezar a auto retenerse sólo con el 25 por ciento de la tarifa el 0,4 por ciento a que se refieren los artículos 1 2 6 1 1 2 6 11 decreto único tributario 1625 2016 entonces si las sociedades en la soma que sólo regulan los artículos 236 y 237 de la línea 819 2016 los artículos 1 2 1 23 1 1 hasta 1 2 1 23 1 10 el decreto único tributario 1625 2016 luego de ser agregados con el decreto 1650 octubre 2017 les dice que entre si son microempresas entre 2017 y 2021 se autorretienen con el 0 por ciento y que cuando ya empiece entonces el 2022 ya se van a empezar a autorretener con el 50 por ciento de la tarifa respectiva de autorretención entonces va a tocar usar el formulario 350 ya en el 2022 con por ejemplo el 25 por ciento del 0,4 por ciento y ahí viene el problema entonces de que en el muisca estos renglones 97 42 y 67 entiendo no están diseñados para que uno pueda colocar una tarifa que sea el 0,2 que es o incluso una más pequeña porque es el 25 por ciento del 0,4 por ciento entonces como la cuarta parte sería el 0,1 el 0,1 por ciento entonces hay que estar preparados de que el muisca en estas casillas sobre todo en la 97 por aquí yo tengo acá el formulario el formulario 350 así aquí está para agarrar el enlace agarro el enlace y estar preparados para que en el muisca se permita que en estas casillas del formulario 350 una sociedad en la soma que es microempresa que a partir de 2021 ya si se tiene que empezar a retener que aquí se vea la tarifa con el 25 por ciento del 0,4 porque entiendo que eso genera automáticamente luego los cálculos acá en la en las casillas 42 y 67 para la autorretención ahora si el muisca no lo diseñan para que se pueda colocar aquí el 25 por ciento del 0,4 pues aquí tocaría usar el 0,4 pero usar aquí una base que no sea la auténticamente real para que multiplicado por ese 0,4 les dé la verdadera autorretención que si se van a empezar a practicar durante el 2021 entonces y al a a y y a y a